La estrella del hip hop y del rhythm and blues, Missy Elliott, tiene planeado presentarse en Israel por primera vez. La artista estadounidense ganadora de varios premios Grammy, actuará en el complejo Biton Ejad en Tel Aviv el 15 de julio. Con el popular grupo israelí de rap Dak Nahash como soporte, se espera que las entradas salgan a la venta en pocos días más. El productor israelí Yuki Weiss ha estado detrás de las negociaciones para asegurar que el concierto se produzca. La cantante nació en 1971 y decidió seguir por el camino del arte ya a los 4 años. Crecida en un hogar problemático, se fue de su casa a los 14. En 1990 formó su propia banda, Face, y así comenzó su carrera profesional.